La información más destacada está en nuestros titulares. Titulares. Atracó Casa de Cambios. La FELCC en el Alto declara en reserva la investigación. Analizan flujo migratorio de extranjeros y registros de ex-reclusos. Denuncia contra Calimán. La Fiscalía definirá hoy si acepta la demanda de opositores en contra del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Nuevo relleno sanitario. El alcalde de La Paz confirmó que Sacachuru operará desde el 20 de agosto. La documentación se presentó a la gobernación. Locales nocturnos. En el Alto la policía arrestó a 81 personas en la zona 12 de octubre. De estos cinco son exreos prontuariados por homicidio y robo. Extranjero buscado. La policía inició formalmente la búsqueda del europeo desaparecido en Bolivia hace dos semanas en la frontera con Perú. Denuncia presunta extorsión. La Fiscalía Policial deja al margen de la investigación al director nacional de la FELCCN, coronel Maximiliano Dávila. Ley contra el cáncer. En diputados aprobaron el proyecto para la atención de pacientes con la enfermedad. El documento pasa al Senado. Candidato presidencia PDC. Chi Jung Chung será sustituto de Jaime Paz. Propone analizar las relaciones con Estados Unidos. Su presentación fue suspendida. Vacunación de mascotas. El Ministerio de Salud lanzó la campaña antirrábica para canes y gatos que se cumplirá el 24 y 25 de agosto. Panorama internacional. El presidente de Chile visita la frontera de Chile con Bolivia para fiscalizar la lucha contra el narcotráfico de las Fuerzas Armadas. Fútbol Boliviano. Este fin de semana se juega la fecha 8, el domingo clásico nacional entre Bolívar y San José en el Siles. El Tigre visita Oriente.